Tiene que saber que hace tres años, cuando nosotros lo hicimos, lo máximo que duramos fue un minuto. Y eso que fui yo. Nathan duró 30 segundos. ¡Me quemas bien! ¡Me quemas bien! ¡Ay, no, saco de puta madre! ¡Ya aquí! Ya llegó el hielo. Aquí es donde vamos a hacer la magia. ¡Eso! ¡Ajodámelo, carechimas! ¿Cómo están? ¿Bien o no? ¡Ay, qué culpa de mi cuello! En este video vamos a vivir una experiencia que hace años mi hermano y yo no vivíamos. ¿Usted cuántos veces lo ha vivido? Vaya vez. ¡Ah, ¿verdad? ¿Falta alguien más? Y ahí está Sara también. ¿Tú lo has hecho una vez? Nunca. Ok, eso es un reto. Les voy a decir por qué. Acá tenemos los hielos. Acá tenemos el agua. Y esto es algo que le va a hacer ayudar a usted mejorar, crecer su mente. Ah, incluso compramos un termómetro para saber más o menos cuánto. Ah, pero ponlo acá como objeto. Está 22.7 grados de temperatura. Tenemos el cosa de temperatura porque la idea es que el agua termine mínimo en 13 grados. Mínimo en 13 grados porque según lo que hemos escuchado el cuerpo puede tener un choque térmico muy fuerte y nos podemos morir de derrame cerebral. ¿Entendemos todo? Hay algo muy chingos que van a ver en este video. Primero, esa experiencia que yo sé que ustedes querían ver experiencias un poquito más diferentes pero esta es la primera que queremos vivir juntos como crecimiento mental grupal. ¿Cierto, Sara? Sí. ¿Qué va a ser la primera? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa yo, marica? Yo no. Tiene que saber que hace tres años cuando nosotros lo hicimos. Me quemas bien. Me quemas bien. Espere, espere. No, 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 marica. Lo máximo que duramos fue un minuto y eso que fui yo. Nathan duró 30 segundos. ¿Usted qué sabe? Y la otra cosa que van a ver en este video no solamente es nosotros viendo qué tan fuertes mentalmente somos ahora sino que también van a ver como ya les dije en el video pasado el proceso de Nathan haciendo trading porque gracias al trading hay mucha libertad. Podemos hacer esto. Al final del video van a ver el proceso de Nathan de toda esa semana que pasó. Ya los que han visto los videos saben. Si no, de todas maneras ahí se van enterando. Así que vamos a iniciar llenando esa mierda de hielo. Eso se va a poner mucha agua. ¡Ay, boli, boli! Temperatura, temperatura. Esto es agua purificada por los dioses. Mira la cantidad de lo que tienes. Ay, bueno, rayos. Se siente frío. ¡Ay, marica! Tenemos que esperar que pase unos 5 o 10 minutos para que todo el agua agarre la temperatura de arriba. Mete el brazo. ¿Se quita el hielo? Claro, porque la idea es que no le tomo la temperatura del hielo. Pero creo que hay que mandar por más hielo, ¿no? ¿Viste? 19.1. Marica, si va a tocar mandar atrás más hielos. ¿Para empezar también? O sea, mientras que ti. No, para empezar, las huevas. Es como materiales de una. Sin mente y sin miedo. ¡Oh, Dios mío! ¡Santísimo! ¡Rendor de los hielos! Pero todavía no, ¿no? Ah, bueno, sí. Ya se está poniendo sabrosos. Pero bueno, mientras esto se va enfriando, vamos a hacer pierdo, aplaudo, tijera para ver quiénes son los primeros en iniciar. Hasta el último. Que esto sea legal. ¡Ay, la dinámica va a ser! Cada uno se va a poner un tiempo límite que quiere durar, que quiere poner a su mente a trabajar y no va a saber si realmente lo logró hasta que salga. Digamos, pone dos minutos, listo, se mete. Pone el cronómetro. Pero nadie le va a decir que cumplo dos minutos sino hasta que salga. A ver cuánto aguanta realmente su mente. Espera, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Qué es eso, Sara? Piedra, papel o tijera. ¡Ay, el último! Piedra, papel o tijera. Ahí están de primero. Piedra, papel o tijera. ¿Qué es eso? En Paraguay juegan y se compuso. Piedra, papel o tijera. ¡Ay, marica! Soy el segundo. Sara la tercera. Y usted es el cuarto. Y Nathan el primero. ¿Cuánto quieres durar? ¿O cuánto es el límite que piensas? Dos minutos con treinta segundos. Vamos a ver cómo la da Nathan. Gerald, ven para acá. ¿Cuánto piensas o quieres durar? Aunque ya lo has hecho cuatro veces, ¿no? Un minuto y medio. ¿Cuánto es lo máximo que has durado? Como un minuto o menos. Treinta segundos. Un minuto y medio. Sara, ¿cuánto vas a durar? No, mira, he hecho así que no sé más o menos cuánto tiempo aguantaría mentalmente, pero voy a ponerme como un minuto. Ok. Yo me voy a poner tres minutos solamente porque quiero superar a mi hermano. Así de sencillo. ¡Ay, gonorrea! ¡No puedes conmigo! Vamos a ver. Marica, sí, ya. Ya abusaron. Uy, con arraso sí quema. Ay, marica. Ahora sí, weón, llegó la hora. Ya, ya quiero la transición de quitándome la camisa. Va. Tres. ¡Ay! Nathan, ¿sí estás en serio preparado para esto, weón? Yo qué sé, yo nada más lo hago y ya. Pero póngase presente, lo más importante. Sí, sí. Y no escucha su mente. Oh, sí, no, está muy fría. Marica. Mira, tenés las garras que tenés, weón. Ay, joder, la garampupa. Está muy fría. Bueno, estamos en un dilema porque Nathan ya se quiere meter, pero la temperatura del agua está en 10.7 grados centígrados y supuestamente el mínimo debería ser 13 grados. Entonces no sabemos si debería hacerlo ya o no. Pues puedo, no creo que me muera. Entonces pongamos el cronómetro, pero que esto no sea una excusa. Y es en la primera. Inicia. Tres, dos, uno. 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 Tú puedes, tú puedes. ¿Qué tal? Bien. Ya el cuerpo siente el dolor. Como si fuera parte. Este sí fue putas. Ya duele igual, demasiado como al principio. Pero lo que yo siempre he dicho es que el cuerpo se acostumbra a sentir ese dolor. Porque en ese momento me siguen quemando las manos. Pero uno las mira y ya no pasa nada. O sea, es como, mierda, me estoy quemando todo el rato. Pero ya, o sea, ya podría quedarme aquí muchísimo tiempo. Pero no sé qué me podría pasar. Porque sí siento que me estoy quemando. Pero no es incómodo para mí. Qué loco. Lo que ha cambiado la mente, ¿no? Sí. Saber que la primera vez no alcanzó ni a estar más de 30 segundos. Hace tres años. ¿Me salgo ya, entonces? Sí. Siguiente. ¿Cuánto duró? Bueno, ¿cuánto sigue? Más de cuatro minutos. A la puta. Ahí es donde viene la... A la mierda. Marica, ¿qué chimba se siente esta mierda? Como que no pueden cerrar las manos, pero sí. ¿Preparada, Sara? ¿Sigues? ¿Qué? Bueno, es mi turno. Estoy muy nervioso. No sé por qué en mi mente me empecé a gritar un montón de cosas como, Marica, esperamos hacer esto. Y ya me han ido a hacerlo, pero no es si no le quita lo difícil. Ya está muy baja la temperatura. Le ponemos otro solamente para que la mantenga. Tres. Acuérdate que eso fue el que usó, Fabio. Es fuerte. Ya llegué al punto. ¿El punto de? Donde ya no siento nada. Qué loco, güey, güey. Donde ya no siento nada. Solo veo mi cuerpo sentir, pero no siento yo. Tres años después. Qué fuerte la mente, güey, güey. Y casi no se ven hielos y pareciera que no está fría, pero está helada. Se la hace, güey. Uy, bueno, rea. Cuando uno se mueve, sí se siente. Porque diferente es ver el dolor y sentirlo. Sentirlo te grita que salgas. El verlo es como que si no fuera parte de ti. Literalmente yo puedo ver el dolor en ese momento en mi cuerpo, güey. Sí, pero es como si no fuera yo, solamente mi cuerpo siente o no lo sé. Pero yo siento como mi cuerpo pierde movilidad, güey, güey, güey. Si empiezan tu mesas. Ya empiezas a temblar uno, pero al principio no. Me servirá por ahí cuello. Es que creo que yo estoy tan cómodo que no siento nada. Ni siento nada, solo lo veo. Está muy chingado. Pero qué duro el inicio. El inicio es cuando se resiste el cuerpo y es como, marica, no, yo no puedo. Y ya después es como, guau. Ya, ya se puede saliendo. Bueno, es que no sé cómo. Mi cuerpo se entubió todo. Su punta madre. Haga posición, haga posición. ¿Modo Wimpa? Suave, marica, suave. Ah, no, suave. Ay, marica. Se ve llorar. Guau, es que es muy potente. Qué chingua. Es como si no fuera mi cuerpo. Solo lo veo. Guau, mi novio, uno sale temblando. Sí, sí, eso es lo raro. Dímelo luego al rato. Espería ver eso. Qué chingua. Siguiente. Bueno, vamos a volver a mirar la temperatura. Por eso sí subió mucho. Está en 11.8. Entonces, ahora es hora. Vamos. ¿Qué le pasó? Uy, marica, ahora sí empieza a temblar. A ver. Está temblando. No sé, por aquí, ahora sí. Pero es como que después. Claro. ¿Cómo te sientes? Bien. Siento que ahora todo en el cuerpo está caminientísimo. ¿Sí? Sí, eso no. ¿Le está haciendo cosquillas o qué? Lo de hielo le está haciendo cosquillas. No, no, no. Está feliz. Está llorando. Se está riendo. Sí. 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 Ya puede salir. La idea es que nos damos de cinco minutos. Podría pasar algo en el cuerpo. ¿Qué tal se siente? Siento que está todo caliente. Suave, suave. ¿Qué es lo que estás haciendo? Se siente increíble, ¿no? Uf, qué experiencia tan chinga. Marica, eso deberíamos hacerlo todos los días. Es que ya se mantiene muy fría. O si no, los hielos ya se han derretido. Es por esto. Se mantiene la... Sí, es por esta cosita. No, es que sí está la zapiroa. Hora de... ¡Geralt! Se dijo que lo máximo que ha durado es un minuto y medio. Yo creo que menos, ¿no? Una, dos, tres, va. Va, 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 va. Pero déjame pensar. Ah, bueno, pensé, pensé, pensé. Ay, ¿por qué me he venido de esta cosquilla? Ya. Saliendo de la zona de confort con Nathan y Brian. Sí. 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 ¿Cómo se te sientes? Dejé el sentido. ¿Cierto que sí? Es al mismo tiempo, chinga. Todos han dicho lo mismo, es al mismo tiempo. ¿Ahora dos minutos? Algunos 58. ¿Sí o qué? Sí, a partir de los dos. Sí, como que ya puedes estar... Literal. Uno le da ganas de hacer así. Un día de gente cómoda, huevón. Cómoda, incomodidad. Ay, qué es loco que todos lo digan al mismo tiempo. Yo no sabía. Sí, sí, al mismo tiempo. No saques tus manos. Dele más. Sí, duele más cuando lo mueves. Qué chingos son estas experiencias, huevón. Luego armamos el sauna y nos metemos. No, no. Pues nos sienten que la mente ya no saca nada. Se cae yo ahora. Sí, se calla. Deja de sacar pensamientos. Uno se pone muy presente. Ya puede salir, yo creo. ¿Quieres? Sí, cuando quieras. No, pero la idea es que uno se da más de cinco minutos. Sí, lleva cinco minutos. Cuatro con cuarenta. Ah, sí. Ah, sí. Ah, ah. Ay, qué puto. Cortame todos los cielos y me metes. Ah, perro. Qué increíble, no? Ja, ja, ja. Muévete nuevamente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes afuera? Ya, te estoy pensando. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me cuesta mover eso? Qué chingos, huevón. Boom, boom, boom. Sí. Boom, boom. Bueno, hasta aquí la experiencia. Ahora van a ver el proceso de mi hermano de esta semana en trading. Temporalidad, cinco minutos. La expansión no se puede hacer. La expansión, otra vez. Temporalidad, cinco minutos. La expansión solo se puede hacer. Doy mínimo 14 pips. No, la expansión ya se hizo. ¿Cómo así que no se puede hacer? Ya. El retroceso no es válido. ¿Me estás grabando? Aquí está la prueba de que sí está practicando y aprendiendo con nosotros. Día 2 de Nathan estudiando. Después de haber estudiado por algunas horas, Nathan se viene para la playa tratando para refrescar un poquito la información en su día 2. Vamos a ver qué hace con esa playa en frente de él. No. Se está quitando los zapatos. ¿Qué está haciendo, loco? Se está navegando las aguas de la abundancia. Cuando se lleve este alto... Ah, yo pensé que estaba dormido, huevón. Y vemos que las velas... Ya casi. Ya casi. Estas dos velas de retroceso. Y se rindió. Ahora sí. Se durmió. Cuarto día. Vamos a mover la mesita que tenemos en el cuarto. Y la vamos a llenar a zona de trabajo. ¿Le damos a qué? La vamos a llevar a la zona de trabajo. Ah, ya, ya. Editando se entiende. Ah, ok. Solamente... Pero yo no importo si es pin, pero... Ah, pero si te das cuenta, tampoco importaría mucho porque la siguiente sí es A-B. No, no, está mal. Solo te estás comiendo dos puntos. Pero entonces lo que sí está bien, está... ¿Todos están bien? ¿En serio? Sí, todos. Ay, duro. O sea, que aprendí, ¿no? Sí, marica, de fin. ¿Cómo que por fin? ¿Por qué? Pues ya lo cuento. Lleve el mouse, lleve el mouse. No cumple, espando. No cumple, espando. Paso por punto B. ¿Qué tiene que pasar ahora apenas pasa por punto B? Sí, sí, sí. Tenemos dos puntos A. ¿El archivo acá? No, bueno, bueno. Suelta, suelta. No, ya, suelta, suelta. El punto más alto es el retrocero. ¿Qué tengo que hacer para validar? Pero porque el punto B es atrás. Este es el punto B aquí, este alto. Ajá, atrás del retroceso. Ajá, el punto más alto del retroceso, de las velas. Ya, hacia atrás. Hacia atrás. No, esto solo hizo esto de retroceso. Pero tengo que poner el B es atrás. Ajá, sí, atrás de las velas. Atrás de las velas. Ajá, sí, sí. Eso es lo que estaba diciendo. Ajá, claro, sí, sí, sí. Están estudiando en su no sé qué día ya va. Son las 10.50 de la mañana. Yo sé que parece el mismo día de ayer porque ahorita tiene la misma ropa. No, es la misma. Mira que este apartado tiene. Se puede ver que sí me cambié. Pero se puede ver que es un día diferente porque ayer él tiene ropa diferente. Pero mira que sí me... la pantaloneta. Ah, bueno, la pantaloneta ayer era blanca, ¿no? Sí, además tengo dos comisos de estas. Pero a juicio sí. Ah, pues esto no dura nada. No, son días muy cortos. Para que, número uno, empieces a tener más lenguaje. Que es cuando hablemos de peeps, spread y todo eso, sepas qué es. Y no te quedes como... Ok. Están cargando. Y hasta la semana, ya la otra, empezamos a tener. Ok. Ayúdame. Sí. Hasta yo ya quiero ver cómo Nathan trae. Bueno, eso es de los últimos días de la primera semana de Nathan. Y en este momento estaban discutiendo de cómo se había sentido Nathan esta semana. Pero la dificultad que ha sido el curso. No, los últimos dos días. Porque, bueno, también loco en la de la acción de precios, que son los primeros videos y cosas así. También fue como que al principio me daba como cosa como... Mierda, me estoy durmiendo o algo así. Pero es porque más que todo, porque uno no entiende. Y además porque también está viendo videos. Normalmente cuando uno ve videos, pues... No es como que uno se active y dice... Ay, monorrea. Porque está aprendiendo. Solo está diciéndole a la mente. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Entonces, cuando uno le dice eso a la mente, la mente es como... Pero ya después de aprender la acción de precios, fue como... Ay, monorrea. Mira, chima. Entonces ya me pasé el gráfico. Empecé a hacer todo y se me pasaban las horas así de uno. Y no me daba sueño. Ahora ya después de aprender la acción de precios, paso a los siguientes videos. Entonces en los siguientes videos, me pasa igual. Empiezo a mirar los videos, no entiendo ni mierda. Trato de entender. Entre más trato de entender, más sueño me da. Entonces es como... Mierda. Pero ya esta vez, ahora con estos videos... O sea, más como me cuesta entender porque ya entiendo algo. Pero esto que no lo entiendo, no sé por qué no lo entiendo. Y trato de entenderlo. Y más sueño me da. Y yo pensaba que... Bueno, hago ejercicio y toda esta chima, pero no terminé de hacer ejercicio. Fui a mirar los videos. Y es como que... Creo que es lo difícil de esto. Yo siento que es porque es una información tan... No tan fácil de digerir. Entonces el cerebro como que intenta encontrar la manera, pero se cansa solamente porque todavía no lo entiende. Sí, eso es importante porque al final también lo ves a través de videos. Yo te puedo poner a explicar, 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 e igual no vas a entenderlo. Claro. Sí, no, hay que seguirlo viendo y todas estas chimas, pero... Uno sabe que eso es parte del proceso y pues hay que seguirlo viendo porque claro, entre uno más los mire, digamos, nada más entiende un pedacito de una parte. Nada más con aprender ese pedacito de esa partecita es importante para todo el video. Y uno dice, ay, bueno, re así, mira, lo del rango es aquí. Pero al principio no era como... Como así, ¿qué rango? El rango no era este. Y ahora dicen, ¿qué es este? Para hacer una entrada de qué. Y luego uno lo vuelve y lo mira y uno dice, ah, ok. Sí, como que estás haciendo clics por parte. Sí. Mientras vas tomando las partes. Entonces, estás durmiendo. Entonces, es normal. Pero también es la cantidad de horas que vienes involucrándote todos los días. Sí. Claro, también. Si de pronto, digamos que vas, trabajas, haces lo que haces y tienes solamente dos horas en el día para venir, de pronto no es tan así porque uno tiene dos horas para estudiar los videos. Claro. También es la forma en que estás estudiando las cosas o practicando todo, no sé, no era las cinco de la tarde, no era las seis de la tarde, es como todo el día. Sí, marica. Entonces, eso también puede ser que el cerebro en este punto, una semana después, sea súper saturado de toda la información que estás obteniendo. O sea, es normal y está bien. Incluso una semana se ha aprendido demasiadísimo. Sí, aprendido una semana es lo que a la gente le toma meses. Pero qué interesante es ver que, aunque ya la información esté tan bien segmentada y que sea la que uno dice, literalmente es una estructura perfecta de reglas que tienes que seguir y ya lo vas a hacer después de varios años, aún así no sea fácil. Porque incluso ayer leí un comentario que decía, estás intentando vender dinero fácil. La única persona que he dicho que tiene dinero fácil eres tú, porque realmente eso es pura dedicación, estudio y esfuerzo. Claro. Que toda la información ya esté perfecta, o sea, no significa que no tengas que meter las ganas. Por eso uno dice, son para personas que quieren salir adelante y que realmente quieren meter el estudio y aprender esto. Sí, que claro que sí, en dos meses no vas a lograr resultados que uno diga, va, se hizo sus primeros 200 mil, sus primeros 100 mil. Sí, pero es que eso es importante también desmiticarlo, ¿desmiticarlo se dice? Bueno, eliminar esa creencia en la industria. Es que ser rentable no es ganar la meta de dinero que tú tienes. Claro. Ser rentable es saber que ya lo sabes hacer, medir cuánto ganas en un mes y a partir de esa medición tú planificar cuánto dinero quieres ganar. Sí. Pero al principio siempre se comienza con, yo quiero ganar 200 mil dólares. Claro, puedes ganarlos, pero ¿qué haces para saber que vas a llegar? Primero tienes que saber cuánto tú haces en porcentaje para poder ponerle valores de porcentaje y ahí poder ir creciendo. En la industria hay un dicho que dice que este es el mundo de hacer dinero fácil de la forma más difícil. Porque sí, tú estás en la computadora, en pijama, o sea, ni te tienes que bañar para ir a cliclear y hacer dinero. Pero la forma más difícil de gestionarte todos los días. Incluso dicen que es el trabajo más difícil del mundo por todas las emociones y psicológicamente lo complicado que es llegar a esa meta. Y que aquí nadie te observa. Realmente puedes quemar todo lo que has hecho en un año, si quieres, en un solo día o incluso hasta en una sola hora. O sea, todo eso es posible. ¿Cuáles son las palabras finales de esta semana? ¿Cómo te sentiste o cómo pensaste que iba a ser y cómo salió? Pues yo pensé que iba a seguir siendo ya más fácil después de haber aprendido la acción de precio. Pero ya luego vienen las entradas y ya se siente algo totalmente distinto a lo demás. Que al final, al principio me sentí muy bien. Al final, ahora, como me siento en un reto, siento que tengo que hacer las cosas. Entonces, a veces uno se siente como, no, 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 tengo que hacer más. Pero es verdad, si no se aprende. Pues es interesante porque se está aprendiendo cosas que, o sea, llevan mucho tiempo en dos meses. Por eso nosotros dijimos que era un reto. Porque sin importar si ya la información está, es la repetición y la repetición. Y la experiencia no se la da nadie, es solamente el tiempo. Sí, entonces, por ejemplo, igual me siento ahora muy bien. Por ejemplo, a ver que simplemente tengo que estar tranquilo, libre. Pero si miro el video y me dan sueño, listo, voy a hacer otra cosa. Y ya cuando yo esté bien, otra vez voy, lo mío. Y ya lo entiendo mucho mejor. Ya cuando me va a dar sueño, voy a lo mismo. Y no es como que me quite gran parte de lo que normalmente hago. Pero claro, si pongo unas horas, creo que mi cabeza va a ser un poco más... Más dispuesta. Ajá. Pues también es bonito ver que cuando ya hablamos de trading, ya todos estamos involucrados. Y se entiende y habla también. Claro. Cuando en la semana tras era chino para usted. Sí, sí. Sí, el cambio ha sido muy drástico. Sí, sí, empieza a ser trader. Sí, gran semana. Pendientes para el próximo video, porque el próximo video es el parque de diversiones más grande de España. Así que vamos a disfrutarlo. Sí. La buena cara de chingas.